...a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar, ojalá... ...no podía ser de otra forma, seguro que este partido va a verse en todas partes, el estadio va a estar... ...seguro que este partido va a verse en todas partes, el estadio va a estar... ...o sin nada en juego, dará libertad a los jugadores para experimentar y dar rienda suelta a la creatividad, esperemos que sea un partido bonito y disputado, la afición estará deseando ver a ambos equipos darlo todo... ...salvados por el larguero, se apresta el disparo, se va desviado... ...quiere jugarla rápido hacia adelante... ...el Arsenal ha marcado en las postrimerías de la primera mitad, lo que les da una ventaja de 1-0... ...el Arsenal trata de que pueden buscar el disparo... ...garela a todos para la vuelta de las proviene jamás...